Aunque me suman las pruebas, siete veces no te dejaré, aunque me suman el horno, siete veces no te fallaré, aunque me suman las pruebas, siete veces no te dejaré. Haz así conmigo, haz así, vamos. No me mostraré solamente tu nombre, mi Dios actual, mi Dios actual. Y los ancianos se reunieron y dijeron, tenemos que traer delante de vuelta. Cuando la unción se va, lo que hay es fuerte, es igual. Lo que hay es destrucción. Cuando la unción se va, lo que hay es destrucción. Queremos que la tierra de su gloria. Queremos que la tierra de su gloria. Queremos que la tierra de su gloria. ¡Vamos! 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 ¿Qué hacer con mi ladrón?